Tecoy es un fabricante de máquinas para corte de chapa, tubos y perfiles que se caracteriza por tener dos gamas de producto estándar y aplicaciones a medida. Los desarrollos que se hacen para aplicaciones estándar se utilizan instalaciones a medida y viceversa, lo que nos confiere una gran robustez y fiabilidad en niveles de eficiencia absolutos. A mi espalda tengo un gantry que forma parte de una célula de procesado de panel naval para la fabricación de bloques navales que incorpora como novedad el trabajo colaborativo. La célula completa se compone de dos gantries gemelos trabajando en la misma tarea en modo colaborativo. Colaborativo a la hora de distribuir las entidades y poder ir haciendo esa corrección en tiempo real. Durante el tiempo de procesado del panel, cualquier evento que retrase a uno de los gantries hará que el otro recupere el tiempo. Confiamos plenamente en el control FANUC por la potencia que nos aporta a la hora de integrar, como en este caso hasta unos 20 ejes trabajando servocontrolados e interpolados simultáneamente, y por la flexibilidad a la hora de desarrollar cada una de las pequeñas peculiaridades o características de cada una de las partes de la célula.